Hola chavales, aquí NIGA35OM con todos ustedes y hoy os traigo algo especial que va a ser como estelar un mod que se llama The Art of Painting que está super currado porque mira, aquí hay unas imágenes aquí vemos los crafteos y bueno, pues aquí un vídeo y mira el troll face es que increíble lo que puedes hacer con este mod, bueno pues vamos a comenzar primero de todo os descargáis el modloader, que os lo dejaré en la descripción bueno, vais abajo y ponen modloader, le damos direct descarga directa le damos guardar archivo donde queráis ya lo tengo pero yo lo guardo bueno, cuando lo tengáis se os descarga enseguida como veis para 1.2.5 le damos aquí guardar bueno, una vez esto esto ponemos ejecutar aquí y ponemos ejecutar y ponemos aquí app data esto es para los de windows xp pero también sirve esto para los de windows 7 le damos a aceptar roaming minecraft y necesitamos un minecraft limpio ¿qué significa esto? pues que que no tenga ningún mod como yo me he instalado el técnico antes tengo que tengo que otra vez ponerme el stop que tenga una descarga limpia una versión de minecraft limpia bueno una vez terminado una vez que lo tenga limpio da igual si tienes el modloader o el ecolest chain pero que no que no bueno que si lo tienes limpia hay menos probabilidad que se te quede la pantalla en negra bueno después de todo voy a poner yo esto le damos a force update y esto se descargará yo voy a pausarlo hasta que se cargue de todo bueno chavales ya está ya se me ha cargado y bueno ya como veis aquí 1.2.5 bueno cerramos el minecraft porque si no no nos va a ir minecraft como veis ahora tengo un minecraft limpio sin ninguna carpeta que ponga mods ni nada de eso nos vamos a mix bin minecraft le damos click derecho ahora se nos cargará y abrir con y necesita y winrar os lo dejaré abajo en la descripción bueno le damos a winrar lo abrimos y eliminamos meta inf y le damos a suprimir o también le podemos dar aquí click derecho y le damos a eliminar ficheros se nos eliminará porque si no lo eliminamos nos deja la pantalla en negro y nosotros no queremos eso bueno después de eso abrimos el modloader y cogemos todos esos archivos con el click izquierdo y lo pasamos todos al minecraft.jar y lo con lo otro lo mismo muy fácil de hacer es muy fácil solo es a restregar archivos al minecraft puntojar bueno ya cerramos todo esto ya tenemos listo ya tenemos instalado el mod en un segundete bueno le damos a enter game y hecho esto nos vamos a pero daros cuenta si elimináis la carpeta del minecraft os eliminar todo el mundo o sea hay que tener cuidado bueno hecho esto ponemos el nombre de esto y yo pondré pruebas de mods bueno me voy a poner creative para enseñaros como es el mod lo pondré en pantalla completa lol fail bueno vale ya está bueno como veis aquí a ver voy a ir a un sitio aquí lo siento si me va un poco lagueado bueno los crafteos ya lo tenéis en la página como veis aquí aquí están son los únicos crafteos y bueno pues este es mi retrato voy a ponerlo aquí en medio bueno pues cogemos primero de todo a ver esto lo ponemos aquí y esto lo ponemos aquí vale espérate uy bueno bueno ahora le damos cogemos esto y le damos clic derecho y ahora como ves podemos hacer cosas podemos llenarlo de todo como veis elijo esta herramienta esto me llena todo bueno para salir para salir a ver espera le dais a esc y veis está bastante guay bueno le damos a ver vamos a ver puedes cambiarlo y bueno esto ha sido todo es un mod a mi gusto que estaba bastante bien bueno que yo como soy un lero dibujando en paint o en esto bueno a ver mod en paint bueno yo estoy haciendo esto fatal ahora mismo paint bueno face bueno después de estos quedará así como veis y puede salir grandes obras como estos young cat link la seta de mario el troll face esto debe costar un montonazo pero bueno puedes hacer cosas así de útiles espectaculares creo que se le ha curreado bastante y bueno esto ha sido todo espero que os haya gustado un like favorito si os ha servido y bueno si queréis más vídeos de como instalar mods suscribiros y bueno pues si me decís un mod recomendado me lo decís en los comentarios y bueno nos vemos en el próximo capítulo adiós pues si me decís voy a ir a la